¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a mi canal Sueñando entre libros y pues... el día de hoy les traigo una reseña Como se habrán dado cuenta por el título el día de hoy hablaremos del libro que se llama No te calles escrito por 6 atuarias y 6 relatos excepcionales y los autores son de diferentes nacionalidades entre ellos se encuentran Benito Taibo, Faworosco, Javier Ruescas, Chris Pugeo, Sara Farantini y Andra Compton No te calles libro que te hace alzar la voz interior que te quema la garganta para forzarte a tomar las riendas y empezar a expresarte en voz alta compuesto por 6 relatos distintos el primero que tenemos es el de Andrea Compton titulada Carta a una mejor amiga ese relato nos habla de la importancia de la amistad y de ser capaces de identificar una que es realmente buena realmente honesta luego nos encontramos con la lectura de Chris Puello titulada Imagínate a Marina que también habla de la amistad y de la fortaleza de la misma para perseverar la tercera lectura que encontramos es la de Javier Ruescas una biblioteca arde nos expresa el amor de los abuelos y el cariño que se recibe de ellos es un relato de aprendizajes y experiencias que requieren fortaleza y es muy conmovedor luego tenemos a Benito Taibo Invisible relato que fue de los que más me tocó puesto que plantea la historia desde los ojos de un niño indígena un niño indígena mexicano te aprecie muchísimo ese detalle te llena de sentimientos y te pide te ruega que grites por medio de acciones es un relato que vale la pena encontramos también un relato de Fahorosco el abrigo rojo que toca de una manera muy sutil el alma de cualquiera fue una historia que me rompió pero al mismo tiempo me abrazó por último tenemos un relato de Sara Frantini Dos Ríos que nos narra la vida de De Rosalba quien trabaja limpiando casas y nos dice lo que conlleva lo mismo por medio de dibujos y sí eso es no te calles son relatos muy valiosos que te tocan si siquiera esperarlo y no me pude callar y tuve que compartirles esta reseña y lo que pienso al respecto de este libro tan sorprendente que no te deja los axiomas solos se los recomiendo demasiado eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado si es así no olviden darle me gusta seguirme en todas mis redes sociales que se las voy a dejar por aquí espero tengan un bonito día tarde o lo que sea y nos vemos en la próxima semana bye bye y y y y y